Radio Cartaya, suena a fiesta. Pues continuamos nosotros en nuestro caminar y estamos aquí escuchando y hablando de fondo porque a los que nos gusta mucho la Semana Santa, el mundo cofrade, escuchar el tambor a esta hora de la mañana y en un día como el de hoy, pues nos apetece mucho, la verdad. Supongo que a José Francisco Rodríguez en Comence le pasa lo mismo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Isabel. Se apetece, ¿verdad? Ganas de Semana Santa, ¿verdad? Lógicamente, después de 20 meses sin escuchar un tambor en la calle. Así es. Bueno, José Francisco Rodríguez en Comence, estamos hablando con una persona que está en Ayamonte en este momento. Él es el hermano mayor de, a ver si lo digo bien, la Real Hermandad, Jesús Cautivo, Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Rosario. Así es, ¿verdad? Bueno, vosotros estáis de celebración, ¿verdad, José Francisco? Sí, estamos celebrando el 50 aniversario de la Hermandad, que lógicamente es una femenina que no se celebra todos los días. Esta Hermandad es del 71 y estamos en el 2021 y ya hemos podido, pues, este fin de semana pasado y algunos atrás hacer algunas cositas dentro del programa tan extenso que teníamos, porque hemos eliminado muchísimas cosas que no las hemos podido llevar a cabo. Pero bueno, ya este domingo pasado hemos hecho el traslado de nuestro titular Cristo de la Buena Muerte hacia la parroquia de las Angustias. Sí, habéis tenido un traslado, cosa que supongo que habrá sido para vosotros muy importante después de tantos meses, ¿verdad? Pues sí, la primera imagen… Muy emocionante, supongo, ¿no? Claro, la primera imagen al culto, imagen procesional que sale a la calle después de que en la cuaresma nos mandaran a todos para casa con el tema de la pandemia. No ha vuelto a salir ninguna imagen más a la calle. Entonces, teníamos dudas de decir si lo podíamos conseguir o no. Ya, como te he dicho anteriormente, teníamos un programa muy extenso, porque el aniversario empezaba el 1 de enero de este 2021, pero nos hemos visto obligados a eliminar muchísimas cosas. Entonces, pues este domingo, ya con los permisos de las autoridades, pues ya pudimos sacar el Cristo desde el templo nuestro de la Merced hasta la parroquia de las Angustias, donde hoy, día de la exaltación de la cruz, día 14 de septiembre, pues se llevará a cabo la misa, que siempre le hacemos en su honor, y después, si el tiempo no lo permite, pues volveremos de nuevo a nuestro templo. Nuevamente sería el traslado, ¿no? A ver la situación meteorológica. Sí, claro, es que ahora mismo, en estos momentos, pues aquí en Ayamonte, yo estoy ahora mismo en Isla Canela trabajando… Está lloviendo, está lloviendo por ahí. Está cayendo una buena. Entonces, pues de aquí a las nueve y media de la noche, pues no se sabrá cómo está el tiempo. Si se ve que más o menos aclarece, pues haremos como acostumbramos en Semana Santa, coger el teléfono, llamar al aeropuerto de Faro, y automáticamente nos dicen en qué momento nos va a caer agua. No se tiene un problema en ese aspecto. Que el hombre ya nos echará de menos, después de 20 meses que nos anima a la calle, nos echará de menos a las hermandades. Además, es curioso porque las demás hermandades, cuando llega el momento de Semana Santa, vosotros en de Ayamonte os informáis, y ahora nosotros desde aquí os llamamos a vosotros. Sí, es verdad, porque hasta de Huelva Capital llaman a Ayamonte. Es que para nosotros el aeropuerto de Faro es más fiable que el aeropuerto de Sevilla. Claro, claro, claro. Entonces, aquí la mayoría, el 90% de los temporales entran por Portugal. Exactamente. Para nosotros es mucho más fiable. Bueno, se funda la hermandad el 14 de noviembre de 1971, a iniciativa de don Manuel Cabalga Martín, fijándose posteriormente como día oficial de su fundación el día 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, por cierto. Exactamente, que para el año que viene la Virgen del Rosario, porque es que tenemos tres efemérides, digamos, seguidas. Este año celebramos el 50 aniversario de la hermandad, para el año que viene celebramos el 50 aniversario de don Miguel del Rosario y para el 2023 celebramos el 50 aniversario de la imagen de Jesús cautivo. Pues claro, se fundó la hermandad y al año vino la Virgen del Rosario y a los dos años vino la imagen del cautivo. Entonces están los tres seguidos. Claro, son los tres titulares de la hermandad y cada uno va correlativo. El primero fue el Cristo de la Buena Muerte. Sí, bueno, el Cristo de la Buena Muerte fue cedido por la hermandad hermana de Andal del Mayor Dolor de la Parroquia de las Angustias. Entonces, era Calixto Pérez Martín, que fue hermano mayor, fue quien, digamos, uno de los propulsores para que la hermandad cediera esta imagen del Cristo de la Buena Muerte a estos niños del Lunes Santo, como le llamaban antiguamente, para que la hermandad se fundara y se fundó con el Cristo de la Buena Muerte. Luego, como tú habías dicho, en noviembre, pero se fija en fecha 7 de octubre del 71. Así es. Entonces, pues, para el año que viene, pues va a coincidir justo los 50 años de la Virgen, justo con el, digamos, donde vamos a terminar con el aniversario de este año, que no lo hemos podido hacer como hemos querido. Entonces, como veíamos que se nos echaba el tiempo encima y habíamos pasado los días, ha pasado casi un año entero, porque ha pasado hasta agosto que hemos presentado el cartel, pues decidimos de que haríamos lo que pudiéramos en este, lo que nos queda de año, y algunas cosas se pasarían al año siguiente para coincidir con el 50 aniversario de la Virgen y sería donde se daría por concluido el aniversario de la hermandad. ¿Cuántos hermanos tenéis en la hermandad? Ahora mismo, así, a bote pronto, yo te puedo decir que estamos en los mil hermanos, mil y algo. Ayamonte es una localidad muy cofrade, ¿verdad? Sí. Con mucha tradición. Ayamonte tiene unas semanas antes de muchísimo peso. Sí. Muchísimo. La verdad es que, bueno, vais a tener varios años moviditos. Ojalá, como bien dices, para el año que viene esté todo ya mucho más tranquilo, en cuestión de la pandemia, la salud, y podéis ahí disfrutar muchísimo más intensamente, ¿verdad?, lo que será la celebración de los otros 50. Exactamente. Claro. ¿Quién más gana que nosotros de salir a la calle? Bueno, pero nosotros y la gente que son cofrades en Ayamonte, porque es que Ayamonte es la tarjeta de visita de Ayamonte en la Semana Santa. Así es. Entonces, quiera que no, pues hay muchas ganas de escuchar una agrupación musical en la calle, de escuchar una banda de música, de ver un paso en la calle, andar como se suele andar, no en Parihuela, ni en el abierto de los templos y ver las imágenes dentro de los templos. Pero, claro, esperemos que para este 2022, esperemos que esto, si no tiene la normalidad 100%, por lo menos que sea un 75%, un 50%, y ya en el 23, pues que sea ya como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Pero, bueno, eso lo iremos viviendo con el tiempo, porque nos ha tocado vivir esta pandemia y habituarnos a cosas nuevas, pues nos tocará vivir a ver cómo arranca esto. De todas formas, José Francisco, durante estos meses de la pandemia, las hermandades han sido muy importantes. La solidaridad es básica, es fundamental, la caridad, ¿verdad? Sí, la verdad que las hermandades de Nayamonte se han volcado, y lo digo a nivel de todas, y no me equivoco seguro, de que se han volcado con la caridad y las necesidades de la gente, de sus hermanos y de no hermanos, porque también se han ayudado a instituciones también. Es uno de los propósitos de cualquier hermandad, ¿verdad? Exactamente, es uno de los propósitos cuando tú entras en una hermandad, que debes de saber, la obra social y la caridad. Pues deseándoos todo lo mejor para este día, felicidades por estos 50 años, que no son pocos, que llevar a una hermandad, ¿desde cuándo eres hermano mayor? Pues yo hace nueve años que soy hermano mayor. Nueve años. ¿Y continuarás o...? No, no, yo cuando ya termine esta legislatura ya... Tienes que dejarlo, ¿no? Yo soy partidario de que hay que dejar paso a gente nueva, ideas nuevas. Lógicamente seguiré arrimado en la hermandad, como lo he hecho siempre, yo he echado los dientes en la hermandad. Y lógicamente seguiré. A mí va a seguir siempre siendo mi hermandad, esté la persona que esté, me guste o no me guste. Y eso es una cosa que tengo muy clara. La hermandad no tiene nada que ver la institución con las personas. A mí, independientemente de quién entre, va a seguir siendo mi hermandad. Si me quiere tener a su lado, me tendrá. Y si no, pues tan amigo como siempre. El problema no tengo ninguno. ¿Sabes que en tu hermandad salen de costaleros personas, chicos de aquí, de Cartaya? Sí. ¿Cómo? Es que no te he escuchado. En vuestra hermandad, de costaleros, tenéis algunos que son de aquí, de Cartaya. Y yo te voy a añadir que la secretaria de la hermandad es de Cartaya. Me has ganado. Eso no vale. Eso no lo sabías tú. No, me has ganado. Pues la secretaria de la hermandad es de Cartaya y su marido es costalero de la Virgen de Rosario. Sí, sí, sí. A mí que ya esa no la sabía tú. Me consta que es una hermandad muy unida con Cartaya, que hay algunos costaleros que son de aquí. De hecho, a través de ellos he conseguido tu número de teléfono. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, José Francisco, la verdad. Ojalá para el año que viene a ver qué tal van las cosas y podamos seguir hablando. Que la próxima vez que me llamen hablemos de otra manera y ya con otra seguridad. Verdad, que hablemos de salida, de recorrido, de novedades, de banda de música. Por cierto, ¿tenéis banda? ¿Agrupación musical? Nosotros tenemos agrupación musical propia, banda de música propia y charanga. Eso es. Pero claro, 20 meses que llevan parada sin hacer nada. Claro, pero eso es impresionante, que lo lleve una hermandad todo ello. Pues la verdad que es que esta hermandad siempre ha sido muy activa en cuanto a la propia hermandad y luego en buscar fondos y tal. Ha sido una hermandad y única hermandad que ha tenido una jodería en años propia. Es impresionante, la verdad. Un es recreativo también, de máquinas. Hasta que claro, los años van pasando, las cosas van cambiando. Por ejemplo, la guardería, pues ya con las normativas nuevas de la Junta de Andalucía, pues ya no pudo seguir porque la guardería estaba al dentro de la propia casa de hermandad. Entonces ya había una escalera, la carretera al lado. Es decir, ya las normativas, pues... Claro. Pero fueron muchos años y muchas personas, muchos niños de los que pasaron en la guardería, entre ellos mis cías, mis dos cías que pasaron por la guardería, hoy son hermanas de la hermandad. Otros siguen en la banda de música, otros están en la agrupación, pero quiera que no, la siembra esa de esos niños en la guardería, pues... Qué importante es eso. Sí. Muchos han quedado, hoy son padres de familia mucho y siguen siendo hermanos de la hermandad. Una hermandad con historia dentro de la localidad de Ayamonte, sin duda. Pues un saludo muy fuerte para Ayamonte, un saludo muy fuerte para ti y para todos tus hermanos. Que paséis un día bonito en el día de hoy, que ojalá el tiempo os permita todo y a cumplir muchos más. Enhorabuena, felicidades. Muy bien, Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Radio Cartaya, el pase VIP para la fiesta más exclusiva.